¿Qué tal amigos? Están probando Hice un cambio de pines Puse un Skob Como pueden ver aquí De seis poderes Para ver si puedo tirar Sin los lentes Entonces Ya hice unas pruebas Vamos a medio alinearlo Como podemos ver Allá en la faca Está un poquito alto Ya está Ya está la deriva Ya quedó la deriva Solo es mucho falta subirle Un poquito Si es el error por alinear el lente Es todo Que tal amigos Estoy probando Hice un cambio de pines Puse un Skob Como pueden ver aquí De seis poderes Para ver si puedo tirar Sin los lentes Entonces Ya hice unas pruebas Vamos a medio alinearlo Como podemos ver Allá en la faca Está un poquito alto Ya está Ya está la deriva Ya quedó la deriva Solamente falta subirle Un poquito Si es el error Por alinear el lente Es todo